Sábado 6 de septiembre, se juntan un estilo, una historia, una generación. Powerhouse, Sol Forastero y Héctor Cueva Entertainment presentan De Regreso a la Época, en Macao Biscotet, para el San Liderzi. Recordando a Plaza Noel Leiazú, ¿te acuerdas de esto? ¿Dónde estás corazón? De buscino te encuentro. Y también de esto. ¡Wow! Será una noche de grandes emociones. De Regreso a la Época, en Macao Biscotet, en Parence, New Jersey. Oficial Party, Dominica Monao 2014.